¿Cuál es la procesión? ¿Cómo que están criando? Un cheque. ¿Qué es ella? Roxana. ¿No puedes dar una explicación? ¿Por qué no pudo salir a tiempo a dejar la tarjeta? ¿Por qué no pudo salir a tiempo a dejar la tarjeta? Para que sus suscriptores sepan, veanlo. No es que me esté acosando. Lo que pasa es que estoy hablando con enfermera. La enfermera me está exigiendo... Porque ahorita que ya estaba ahí le puso sangre. Dice que exige que los donadores de sangre. Pues sí, pero lo que sucede es que nosotros ya estamos moviendo, pero hay gente que no se... ¿Va que solo una se ha dado? Ahora en la mañana vino una señora que dijo que quería dar la sangre. Porque le iba a pagar a otra 50 dólares para que la diera. A mí me lo dijo, que iba a estar a la una aquí. Sí, se vino una y se fue la señora. Sí, me dio el número. Nosotros igual del canal tenemos una... Toda me ha regañado a mí ahí, miren, por la sangre. Porque ella ponele la sangre. Miren, me dijo. Ya están los donadores de sangre, me dijo. Bien, así molesta la muchacha. Fíjese de que no. Miren, me dijo. Tiene que ponerse la fila a mandar la sangre, me dijo. Igual nosotros como canal a la persona que donde le vamos a pagar también. Fíjese que ellas solo ven eso. No ven lo que a mí me están exigiendo. Por eso es bueno que explique, Roxanita, ¿verdad? Ay, mi amor, usted... ¿Cómo que me iba a apurar? No, pues por eso... No, mi amor. Como uno no sabe, va. Por eso explica usted. Y se camina un montón. Ajá, pues sí, así dijo ella. Y yo para todo. Para que usted no quede mal porque la gente lo mira mal que ella no ha podido entrar. Miren, aquí está la tarjeta. Sí, claro, yo sé que ayer incluso desde que yo entré se vio mal. ¿Qué te hace? Ay, désela. Que venga aquí a entrar. Vamos, por favor. ¿Y por qué no la trajo, pues? Porque ahí está león. Yo por eso le dije que no se moviera porque allá no le vamos a dejar entrar. ¿Qué más? La cosa que tiene que darle a uno... Vaya, llámela, don Otilio, dame el favor. Que el pie me duele. Es que allá no la van a dejar mismo, ¿está? La pequeña Nulu, aquí está la coco. Saludos, bendiciones, muchas gracias por tomarse el tiempo de venir a la familia. Ah, gracias. No hay nada en verlo a él, más que todo en estar platicando con ella. Bien enojada me han salido por la sangre. Bueno, porque... Acaba de venir la persona que... El día que iban a dar la sangre y la pitufina no vino temprano. ¿Cómo te contestan, Ana María? Mira, vinieron los dos. Los dos son antes, pero las tarjetas no vinieron, mi amor. No son responsables. Y hace poco vino una señora, porque quería la tarjeta. Yo soy la responsable, pero tampoco. Están exigiendo muchas cosas. Poco. Voy a cortar este video para poder hablarle, porque aquí en este teléfono... Bueno, pues nos quedamos hasta aquí, mi linda gente. Ya Roxana explicó. Ya explicó por qué razón ella no podía salir, para que ustedes le entiendan el caso. Porque aquí se lleva paso a paso. La muchacha me dijo que hasta para mañana no tiene que estar esa sangre. Así es que ya explicó ella por qué la razón, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Muchacha, mi linda gente. Así es que espero que les guste este video. Espero que les guste este video y entiendan. Gracias a todos los que apoyan a Aptilín y los que aprecian. Bendiciones. Nos vemos en la próxima. Bye. Es que eso fue el primer día y el siguiente día.